Saludos, nintenderos. El 35 aniversario de Super Mario nos ha dejado una sorpresa increíble. Nintendo ha presentado el primer juego Battle Royale de Super Mario Bros, inspirado en las mecánicas del juego Tetris 99 y exclusivo de Nintendo Switch. 35 jugadores se enfrentarán entre ellos hasta ser el último Super Mario en quedar con vida, superando niveles y consiguiendo puntos para machacar a los adversarios. Los jugadores podrán enviar enemigos a las pantallas de otros Super Mario, conseguir objetos especiales para sacarles ventaja y así alzarse con la victoria. El juego será totalmente gratuito para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online, y estará disponible desde el día 1 de octubre en formato digital. Lamentablemente, este juego tendrá fecha de caducidad y dejará de funcionar el 31 de marzo de 2021. No olvidéis echar un vistazo a los 25 secretos de Super Mario Maker 2, y el clásico Super Mario Bros. ¿Conocíais ya el mundo menos uno? ¡Un saludo nintenderos y hasta otra!